La tragedia de Gustavo Petro. Importante columna de Carlos Granés para ABC de España. Lo esgarrador es su nula capacidad para gestionar lo real y concreto. Quienes sienten el hechizo del poder en América Latina no suelen ser políticos al uso, sino personajes desmedidos, con alba de visionarios o redentores más que de estadistas o gobernantes tradicionales. Basta con pasar revista a los mandatarios actuales, tanto a los de derechas, Bukele o Millet, como a los de izquierdas, Anlu, Boric o Petro, para comprobarlo. Ninguno de ellos llegó a la presidencia de su país para gobernar, sino para salvarlo. Tocados por la providencia, se impusieron la misión de repuntar sus países y hacer de su paso por la jefatura del estado, un hito. Un parteaguas en la historia. Pero entre todos estos presidentes, el caso más fascinante es el de Petro. Él es quien tiene una imagen más sobredimensionada de sí mismo, tanto así que Colombia le queda chica y en consecuencia ha querido convertirse en un líder mundial y tutelar la causa contra el cambio climático. No solo intenta redimir a Colombia de 200 años de mal gobierno, sino a la humanidad entera de su inminente extinción. Nadie como él está tan persuadido de su propia bondad, de su hermosura moral y de la urgencia de sus propósitos. Quiere cambiar el sistema económico mundial para que el capitalismo no devore el planeta. Quiere la paz para Colombia y el mundo, y no una paz neoliberal como la que firmó Santos con las FARC, sino una paz total que apacigüe de una vez y para siempre todos los focos de violencia en Ucrania, Palestina y el cosmos entero. Así lo expresó en un discurso ante la ONU. La humanidad, después de oír su palabra, debería saber que su misión es expandir el virus de la vida por las estrellas del universo. Lo desgarrador en el caso de Pedro es que la misión histórica que cree tener a cuestas contrasta con una nula capacidad para gestionar lo real y concreto. Mientras eleva a botear desde el cosmos los males de la humanidad, su propio hijo se enriquece con dinero del narcotráfico y su esposa deambula de parranda por el mundo con un césquito de masajistas, maquilladores y estilistas que le han costado al estado colombiano 112 mil dólares. El mismo destaca por inculcir las citas de primer nivel con la excusa de que el presidente no madruga. Y todo indica que ha encargado a Javier Veldrell, promotor del Tsunami Democratic, que repita su infame gesta acosando a los magistrados de la Corte Suprema de Bogotá. Pequeñez, mediocridad y violencia que contrastan con una verborrea seráfica. La distancia abismal que hay entre sus ideales y sus logros, entre la imagen que tiene de sí mismo y sus capacidades reales, convierte a Petro en un personaje trágico. Condenado al autoengaño y al victimismo, agacha su inevitable fracaso, no a su ineptitud, sino al complot de los malos. Lo fascinante es que su desgarramiento es el drama humano por excelencia. Nunca estamos a la altura de nuestros deseos o ideales, nuestra imaginación siempre más potente que nuestra voluntad. La fatalidad para Colombia es tener que presenciar esa tragedia humana en el palacio de gobierno.